¿Es ilegítima una constitución nacida durante un gobierno dictatorial? La pregunta viene a raíz del último plenicito desarrollado en Chile el 25 de octubre del año 2020, en el cual la patria de Gabriela Mistral y Pablo Neruda decidió darse una nueva constitución. Y una de las voces que alentaban finalmente esta posición era que había que reemplazar la ilegítima constitución de 1980, la constitución pinochetista. Por cierto, hay varios constitucionalistas y estudiosos que toman, abrazan esta posición. Nosotros respetuosamente nos colocamos en la otroría. Para nosotros la respuesta es no. Una constitución que nazca dentro de un gobierno dictatorial y un gobierno de facto no necesariamente es ilegítima. Y pasamos a explicar nuestras tres razones. La primera de ellas, no podemos caer en un purismo constitucional. Esto es, en países como los latinoamericanos, donde venimos recién construyendo ladrío a ladrío a la institucionalidad, no podemos señalar que porque el origen aparece de un gobierno dictatorial, toda la constitución es viciada. Sobre todo porque tenemos normas constitucionales, inconstitucionales, reformas constitucionales, inconstitucionales y desvíos del poder en toda Latinoamérica. En segundo lugar, porque lo que hace ese gobierno de facto, ese gobierno ilegítimo, es solamente convocar, es dar el paso para o volver a una institucionalidad o institucionalizar un gobierno de facto. Así fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el Perú con la constitución de 1979. Era la dictadura militar, era la segunda fase con Morales Bermúdez y anunció su final convocando a una asamblea constituyente. Lo que pasó con la constitución peruana de 1993 y la chilena antes de 1980, era que el gobierno de facto convocaba a un congreso constituyente, una asamblea constituyente, para darle visos de institucionalidad justamente a un gobierno que había tenido un origen espurio. Si nosotros decimos de que por qué nace durante una dictadura, es ilegítima, estaríamos hablando desde 1979 hasta nuestros días que el Perú ha vivido los últimos 41 años de su vida republicana con una ilegitimidad constitucional y nos parece una exageración. Por último, hay que siempre repasar la constitución histórica. ¿Qué dice la historia del constitucionalismo en el Perú? Que frecuentemente hemos tenido golpes de Estado. Que esos golpes de Estado los gobernantes dan decretos leyes. Que esos decretos leyes en puridad debieran desaparecer inmediatamente se retorne a un Estado constitucional de derecho. Y no ocurre. Lo que ocurre con los decretos leyes es la continuidad. A pesar del origen irregular que han tenido en el gobierno de facto, continúan teniendo vigencia en un gobierno de yure. Para nosotros, si la última palabra la tiene la ciudadanía, si finalmente lo que decide que la constitución vaya o no vaya es la participación popular, con ello le está dando una legitimidad. Seguramente no la ideal, pero finalmente, ante la pregunta, ¿es ilegítima una constitución nacida durante un gobierno dictatorial? La respuesta es no. Ojalá le sea de utilidad. Muchísimas gracias.